Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Fireball Arte en este sub canal. Con toda la información, comentarios y analesos de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, a suscribirse todos ya que esperan para que puedan ganar, para que apoyen el canal. Hemos entregado camisetas, gorras, entradas al Pascual y lo seguiremos haciendo, premiándolos por aguantarme a mí, a Alejo, a Manu, a todos, a Mauro, mejor dicho, en este canal, que es de ustedes. Entonces se suscriben, quedan inscritos para nuestro próximo sorteo. Ya se viene otra vez el torneo, pueden ganar entradas, de todo, camisetas, bueno. Y activan la campanita, al activar la campanita van a saber cuándo vamos a hacer sorteo, qué deben hacer para ganar. Y además de eso, qué vamos a sortear. Y como si fuera poco, cada vez que saquemos un video de nuestro canal, YouTube les va a avisar y ustedes van a poder verlo y no se perderán nada de la mechita. Recuerden seguir nuestras redes sociales, las encuentran abajo en la descripción del video. Pero más tarde les comento más de esto. Compartan el canal también. Vamos a entrar en materia. Ayer hablando con Alejo, ustedes conocen a Alejo. Alejo es el relator aquí del canal, en las transmisiones. Me pasaba la foto de un jugador venezolano que supuestamente interesa a la América. Y yo me remito al live que hizo Petiso ayer, Petiso Arango, muy buen live, damos el crédito a los periodistas. Y él hablaba de que en América estaban estudiando la hoja de vida y que gustaba un volante creativo venezolano. ¿Cierto? Entonces, pues, revisando, mirando y todo esto, me encuentro con que Max Martínez dice que el colega, Sammy Alejandro, Sammy Alborazo, que es un periodista independiente, le comentaba que a la América de Cali le gusta mucho el jugador de Deportivo Táchira, un jugador del Deportivo Táchira, que se llama Maurice Coa, que es uno de los mejores volantes creativos venezolanos, pero que hasta el día de hoy, oígase bien, para que escuchemos todos y lo tengamos claro, no se ha hecho una oferta formal por parte de la América. Pero que sí gusta a este jugador. Y yo les voy a contar quién es, para que lo conozcan, para que sepan de su trayectoria. Maurice Coa es un jugador que nació en San Cristóbal Táchira en el 92. Tiene 29 años, en agosto, ¿ya? Volante creativo. Debutó en la primera división venezolana con el Deportivo Táchira, ante Lara. ¿Ya? Un partido que terminó 2-2 y marcó un gol en su debut en el minuto 85. ¿Listo? Ha pasado por equipos como el Deportivo Táchira, el Celaya, el Carabobo, Trujillanos, Deportivo La Guaira y Táchira. Donde inició, ¿cierto? Como les comentaba. Tiene un total de 260 partidos jugados, donde ha marcado 24 goles. ¿Ya? Donde ha marcado 24 goles. En el último torneo con el Táchira jugó 23 partidos, marcó 2 goles. ¿Ok? Entonces, de esos 23 partidos, en 18, fue titular en el Táchira. Es un jugador del que dicen que es muy bueno creando, asistiendo a los compañeros. ¿Ya? El jugador, inclusive, tiene un gran recorrido. Tiene un gran recorrido. En el Celaya estuvo en la segunda división del fútbol medicano. Y, pues, de hecho ha pasado por muchos equipos en Venezuela. Importante recorrido en estos equipos. Y también hay que tener en cuenta que el jugador, además de todo esto, está bien referenciado. Por eso Petiso ayer hablaba de un jugador venezolano que interesaba, que todo esto. Y ya con este reporte que entrega Max Martínez, damos el crédito a los periodistas, pues, este sería el jugador que interesa a la América. Ojo, no se está diciendo que es un jugador que ya está listo, que ya llegó, que ya está cerrado. No, 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 señores. De hecho, es una posibilidad. El jugador, en sus últimas entrevistas, ha dicho que la madurez y el recorrido a nivel nacional y la experiencia que ha tenido lo ha ayudado a crecer notablemente. ¿Ya? De todas formas, en Táchira, pues, esperan que el jugador pueda seguir en el equipo. Pero, como les digo, hay un interés, gusta la hoja de vida del jugador en el América. Y podría ser una buena opción para el equipo rojo. Dice, de todas formas, que tiene 1.74, la pierna hábil de él es la derecha, es un jugador que es derecho, es diestro, en transformar su valor de mercado es de 350 mil euros en este momento. ¿Ya? Y, pues, la verdad, todo el mundo habla bien de este jugador. Al parecer, sí es un jugador muy, muy calidoso, como decimos nosotros. Y, pues, podría ser una opción importante para el América. De todas formas, habrá que esperar. Si América hace una oferta oficial, ¿ya? Si hace una oferta oficial. Fue campeón de la Liga Venezolana en el 2010-2011. ¿Ya? En esa época estaba cuando debutó con el Táchira. Es el título que tiene ganado en su haber. Y, bueno, muchachos, esperar a ver si esto se da. Si puede ser opción como volante ofensivo. Pero ayer, Petitio, inclusive, no dio el nombre porque dijo que no lo recordaba. Pero hoy, ya ante este reporte, sabemos de qué jugador se trata. Quiero saber, muchachos, si lo han visto jugar, si tienen referencias de él, si les gusta esta opción. A todos los leeré en sus comentarios, como siempre. Respetuosos. Si les ha gustado el video, no me regalan un like, sin un dislike. Compártanme en sus redes sociales. Sigan nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como el grupo y la página de América de Cali La Mechita. El Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes. El grupo para hinchas de la América de Cali de mi amigo Mauricio Rivera. El Instagram para hinchas de la América de Cali. Y, bueno, muchachos, compartan el canal, suscríbanse. Les mando un gran abrazo. Esto es una opción, ¿no? Lo dejo claro. Para que después no digamos que es que ya llegó, que Jairo dijo. No. Tengámoslo bastante, bastante claro. Ojalá que se pueda concretar. Que todo este tema de rumores que se han dado en América de jugadores empiecen a concretarse esta semana. Y que América termine de armar un buen plantel. Un abrazo, muchachos. Cuídense. Y hasta pronto.